Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca. Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor, fueron contigo. Por eso es que el alma siempre extraña, el dulce alivio. Te puedo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar, que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca. Llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. Las horas más felices de mi amor, fueron contigo. Por eso es que el alma siempre extraña, el dulce alivio. Te puedo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar, que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y nunca deberé vestir tanta dulzura. Te puedo jurar ante un altar. ¡Gracias!